Que lindo, y solamente tu, y no, 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 y nadie más que tú Que se quede el infinito sin extrañas, y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel no me da igual Si perdiera el arco iris su belleza, las flores, su perfume, su color No sería tan inmenso mi tristeza, como aquella de quedarte sin tu amor No me importas tú, y no, y no, y no, y no solamente tú No me importas tú, y no, y no, y no, y nadie más que tú Como negros, piel canela, que me llevan a desesperar Ni importas tú, y no, y nadie más que tú Ahí nomás A bailar que la vida es corta Muy corta Me cortas tú Y tú, y tú Y solamente tú Me cortas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Como negros, piel canela Que me llevan a hacer una locura Me cortas tú Y tú, y tú Y nadie más Solamente te digo Solamente, solamente te digo a ti Solamente te digo Bailando en santanía Solamente te digo Qué alegría a mí me da Solamente te digo En la tina de esa cova Solamente te digo Y la lina de la altura Que también te vamos a ver Solamente te digo Que me webas Si se olvida Solamente mola Conmigo, negra Solamente ¿A dónde tú vas con esa cantina? Oye Solamente kne la linda Dime ¿A dónde va? Solamente Yo te pido a evangelizar conmigo Solamente Para que tú vuelan y gozar también Porque el garcito con su guitarrita A la mente dice que tu voz es querido Camino, giro Que lindo, oye como dice Miguel Eno está contenta y su familia está apreciada Miguel Eno está contenta y su familia Miguel Eno está contenta y su familia está contenta Ahí en donde fallamos, pregunta mamá Miguel Eno está contenta y su familia está apreciada Se ha colado un nicho que en la alta sociedad Miguel Eno está contenta y su familia está apreciada Qué buena la nota que vio aquel trompeta Miguel Eno está contenta y su familia está apreciada El riso de racismo el brother no está nada Miguel Eno está contenta y su familia está apreciada Mira que el inquieta, mi hueca, cha, cha Para que tú bañes conmigo, déjame gozar Que me diga que no quieres Un jujito que tu hijita Mira vamos todo el mundo a que a gozar Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Solamente tú, para que tú bailes Solamente tú, qué lindo ese gorito Solamente tú, yo me lo llevo ahora Solamente tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú 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 Todo lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión de ti Todo me lo diera contento Porque tu pensamiento no apartarás de mi Pero, como no, no me has querido Ni lo que te he ofrecido Ni lo que te puede importar Huele La esperanza me añoró Pues teniéndolo todo Nada de él Tu voy a volver ¡Gracias! 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 Pero... ¿Cómo no me has querido? Y lo que te he ofrecido... ¿Qué te puede importar? Duele... La esperanza que añado... Pues teniéndome todo... Nada de tu error... Teniéndome todo... Tu eres miñor. En tu marzo... Tu eres miñor. Tu eres miñor. ¿Tienes... Tu eres miñor que lo me ofrecí. Tu eres miñor. ¿Tienes... Tu eres miñor. Gracias La maravilla que viene de por allá Nos vamos para Brasil Vamos Padre, madre, oro del fin Corazón, solo destino Un problema, una rutina ya Aparece un complejo a poder parar de amor De mi princesa, algo Naturaleza, lo demás Una belleza ya A la luz de mi placer